En España se produce cada día una media de 200 accidentes de tráfico con heridos, muchos de ellos graves. Una encuesta realizada por el RAFE entre los conductores muestra el bajo nivel de formación en España sobre primeros auxilios, si lo comparamos con el resto de países europeos. En nuestro país, solo uno de cada dos conductores ha recibido un curso de primeros auxilios, situándose en los últimos puestos en Europa. Solo un 5% de los usuarios en España sabría cómo actuar correctamente ante un accidente de tráfico. Y solo 8 de cada 100 conductores sabría comprobar el estado de un herido frente al 30% de media en Europa. Lo primero a tener en cuenta es evitar un nuevo accidente y pensar en nuestra seguridad y en la de los heridos. Para ello, lo prioritario es la protección. Estaciona tu vehículo fuera de la calzada, dejando libre una vía de acceso que permita la llegada de los servicios de socorro. Ponte el chaleco reflectante antes de salir. Señaliza la zona afectada con los triángulos, a 50 metros como mínimo. Inmoviliza los vehículos accidentados, echa el freno de mano y quita el contacto. Intenta recabar información e impide que se fume por si hay derrames de combustible. Una vez que hemos protegido la zona y tenemos una idea de lo que ha pasado, es importante avisar a las emergencias mediante el teléfono 112, indicando… Indica el lugar exacto del accidente, carretera, punto kilométrico, sentido del accidente o edificios cercanos. Describe la situación, vehículos implicados y su posición, víctimas atrapadas, si hay niños, riesgo de incendio… Intenta aportar información sobre los heridos y sus lesiones o estado. Es importante informar del tipo de lesiones que presentan las víctimas. Deja tus datos y no cuelgues el teléfono hasta que te lo indiquen. Una vez protegido el lugar y avisado a las emergencias, lo tercero es socorrer a las víctimas. Valora los signos vitales del herido e informa al 112 de todo. Asegúrate de que está consciente, hablando o tocando al herido. En el caso de que la víctima no respire, inicia las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Abre la vía aérea. Coloca una mano sobre la frente y con la otra tira del mentón hacia arriba para evitar que la lengua impida el paso del aire a los pulmones. Inicia la maniobra de reanimación cardiopulmonar con 30 compresiones torácicas en el centro del pecho. Realiza dos insuflaciones con la vía aérea abierta, frente, mentón y la nariz tapada. No interrumpas la maniobra hasta que la víctima inicie respiraciones espontáneas, te agotes o llegue ayuda especializada. Otra situación que nos podemos encontrar en un siniestro es el de tener que tratar hemorragias. Lo primero es sentar o tumbar a la víctima para que no se maree e intentar cortar la hemorragia presionando con fuerza la herida con una gasa o apósito al menos durante 10 minutos. Para evitar la pérdida de calor del herido, hay que abrigarlo con una prenda de abrigo, manta o similar. Ante un accidente, actúa con serenidad, manteniendo la calma y con seguridad. Recuerda las tres reglas básicas. Proteger, avisar y socorrer. De ti depende que las emergencias lleguen lo antes posible y de que los heridos se sientan protegidos.